Nosotros trajimos el concepto de izakaya. Izakaya es ahí en Japón muy común, como restaurante, bar, como un tipo de cantina. O sea, puede tomar, puede comer, o sea, tenemos como más de 200 platillos, tenemos nigiri de atún akami, es menos grasa, nigiri de chutoro, es como mitad graso, mitad menos grasa, y nigiri de atún o toro, es parte de panza y muy grasoso. Bueno, aquí tenemos más de 60 etiquetas de sake, o sea, 60 variedad, entonces sí consumen muchos sake. Tenemos pastel de matcha, mochi con helado, cheese souffle, es como un cheesecake, pero muy suave. Menú principal, cambiamos cada año, y aparte de eso, cada tres meses tenemos menú temporada, en tres palabras, fresco, energético. Sí, alegre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!